Amigos, amigos, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles como siempre a través de Canal 35 y la mesa de la plática, la crítica y la reflexión. Ayer tuvimos casa llena, este, muy bien el programa, tuvimos muchos invitados, hoy igual, así que nos vamos rápidamente, si todo sale bien, viene Vito igual, nos salen así, vamos a esperarnos a ellos. Empiezan a tambor batiente las elecciones en Cozumel, se impugnan a consejeros que están en el Yecro, en la isla de Cozumel, los que van a ser los árbitros, ya empiezan a sacarles sus trapitos al sol, resulta que una tiene antecedentes por falsificar documentos, el que es el presidente del Yecro, pues también sabemos de dónde sale, y pues hay muchas cosas que no nos garantizan que la competencia pudiera ser equilibrada. Vamos a platicar con Vito Sierra Polk y también con el señor Salinas que ya presentaron oficialmente una impugnación y lo más interesante es lo que le voy a preguntar, de quién depende si los rechazan o los aceptan las impugnaciones o todo va a seguir igual, la misma gata pero revolcada. Si se quedan, por lo menos que sean un poco más así como que equilibrados, que no se inclinen, etc. También estará con nosotros Juan Carlos Villanueva, él ha terminado un programa donde ha involucrado a muchas mujeres en Cozumel, en el programa Renuévate, las hizo hacer ejercicio, las hizo hacer dieta, muchas bajaron, muchas no bajaron, unas lloraron de alegría, otras lloraron de desencanto, pero yo creo que la mayoría logró su objetivo de bajar algo, de algunos kilitos de más, porque yo las veía muy metidas en el gimnasio donde se realizó este programa, allá va mi esposa a hacer aerobics y ella a diario me decía, oye, esta estaba gordita, ya bajó, la otra dejó de ir y todas aplaudían, todas se tiraban. Bueno, total que es un programa interesante en donde se ve una y otra vez que todo depende del poder de voluntad de la gente, ¿verdad Lupita? Si uno quiere bajar, pues baja, si uno quiere bajar, pues ahí sigue de gordito y no camina, ¿no? Y así uno todo, no solo. Así es. Y sí es cierto, muchas, bueno, yo pido disculpas a toda la gente, pero fue un error involuntario. Hace tiempo que no invitábamos a Guadalupe Álvarez en este canal y de pronto empezaron a decirse cosas medias raras. Yo quiero decir que si hay algo que nos hace diferentes en todo Cozumel, en todo, y nos hace diferentes de los otros medios de comunicación, es que no aplicamos ningún tipo de veto, de decir, como me cae mal no viene, como dijo Cosas, al contrario. En nuestra página de internet que está, ahorita ya llevamos chorrocientos mil agregados y me da mucho gusto que diario cuando reviso nuestro mapa de rating, no me lo va a creer usted, pero por ejemplo hace tres días lo compartí con mucho gusto con mi gente, con mi auditorio. Alguien entró desde Moscú, yo no sé quién sea, si es un cozumeleno o alguien así, pero tenemos un rating de Moscú, tenemos alguien de Filipinas, tenemos alguien de Japón, tenemos a un, hay un lugar en África, no sé quién sea y quién es, pero en África igual nos ven, no sé quién es, pero ya me voy a dar a la tarea de ver quién es esta persona. Saludos India, igual tenemos un puntito de rating en India, obviamente que desde Roma igual, algún padre, no sé si algún pederasta que está pendiente de lo que esté pasando por acá, pero como está de moda esto de los padres y que el Papa pide perdón por todos, yo no sé, pero tenemos allá, luego le pones a tu estrellita de rating y te saca cuánta gente te está viendo, es Roma, Italia y te saca cuántos, pues hay varios, yo no sé si son cozumelenios, quintanarruenses que han ido a Roma y pues hay varios, hay como 20 que se supone que entran de manera frecuente a nuestra página de internet. Entonces, este, no, ningún Beto, Lupita Álvarez siempre será bienvenida, ella y otros más, eh, ella y otros más, o sea, las ideas retrógradas será en otros medios de comunicación, aquí por lo menos no, aunque, pero qué iba yo a decir, que nuestra propia página de internet, en el mar de saludos, donde la gente desde cualquier lugar nos escribe mensajes, allá nos dicen cosas y sabemos quién son y los seguimos invitando a nuestros programas, esto es apertura, hay que entender esto, nadie se muere por este tipo de situaciones, nadie se muere porque le digan cosas y le denosten la vida, ¿no? Ahora sí, el que se lleva, se aguanta. Cuando empezamos y vemos de qué manera, pues ya verán de qué cuero sale más corredad. Pero no, Lupita, yo quiero pedir disculpas a toda nuestra gente que nos ve en las colonias de Cozumel y que estaban acostumbrados a ver a la combativa Guadalupe Álvarez con todo lo que tiene que comentar y todo lo que tiene que decir, de ninguna manera. Es cierto, desde diciembre no nos veíamos, Lupita. Así es. Me da mucho gusto verte y me da mucho gusto platicar contigo en Canal 35 porque está duro el chisme, así que nos vamos rápidamente contigo. Lupita, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, muy bien, Pedro, muchas gracias y pues gracias por saber que no era un veto, que fue un olvido. He visto que tienes infinidad de entrevistadores, entrevistas diarias y la verdad hay mucho trabajo y de todo, de todo hay un poco. Pedro, nada más quiero puntualizarte, hay una persona de Suiza, se llama Marcus, así me dice que se llama Marcus. Marcos, pero dice, vaya, Marcos, habla más inglés que español, fue con su representante, está muy interesado por CityMar, dice que CityMar ha sido una organización que ha trabajado mucho, pero que él la estaba buscando en internet y nunca la encontró. Le dije, yo no tengo página porque esas páginas cuestan dinero y CityMar no cuenta con recursos para mandar a hacer una página. Tú sabes que todo eso es dinero. Claro, claro, por supuesto. Bueno, pues él me dijo que me va a ayudar, mandó a una persona, estamos ahí viendo cosas. Tú sabes, Pedro, que tenemos trabajo y tú más que nadie sabe perfectamente el trabajo que se realizó desde niños como tú. Así es. Un trabajo de cinco años, altruista totalmente, trabajo fuerte, nosotros fuimos los que iniciamos, Pedro, les guste a quien les guste, por eso no les caigo mal, pero acuérdate que nosotros, Pedro Ricalde, Guadalupe Álvarez y Luis Pavia, Luis porque nos... Nos dio chance. Nos dio chance. Pero él está por los renglones torcidos de Dios, ¿no? Pero empezamos con el grupo Niños Como Tú y fue el primer grupo que empezó a recoger, a limpiar playas, a llevar a cabo programas ambientales, ecológicos. Bueno, por esa época de que le dimos vida al grupo Niños Como Tú, igual a mí me tocó crear el programa que hoy, a mí me da mucho gusto decirlo, a mí me tocó crear el programa que hasta hoy subsiste con la bióloga Elvira Carvajal, el programa de protección a la tortuga marina, es una idea que yo le propuse y lo empezamos a impulsar y hoy tiene ¿cuántos años? ¿15 años? ¿20 años? Además, mira, Pedro... Ahí está, el programa lo siguen haciendo. El problema de la... Elvira, la bióloga Carvajal se tuvo que ir porque nos traicionó, porque ella al estar en el parque marino, pues hizo cosas que no debió, agarró dinero que no debió, pero bueno. Lo que sí te puedo decir es que hay muchas personas, muchas personas que han venido a Cozumel y han amado a Cozumel y tratan de trabajar conforme a la ley, tratan de ser ordenados, pero hay personas, Pedro, en este momento, que ocupan ciertos puestos altruistas, llamámosle así, pero de repente ves que hacen sus banquetas, invaden la banqueta, y este, o sea, sí, yo puedo hacer esto, ¿no? Porque pues yo hago un trabajo. Con prepotencia. Con prepotencia. Y te voy a mandar las fotos, porque hoy las tomé, y te voy a mandar el... la denuncia que voy a hacer ante el ayuntamiento, porque no se vale, Pedro. Pero todos somos ciudadanos, todos tenemos el derecho, pero también tenemos la obligación de comportarnos como personas, y a este bello lugar y bendito lugar hay que protegerlo, hay que amarlo. A Cozumel no nada más hay que ir, ay, mi corazón es de Cozumel, vamos a quererlo, no. Y con eso de que los candidatos están usando un corazón igual, ¿no? No, 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 no. Un corazoncito. A Cozumel hay que quererlo, hay que defenderlo, pero hay que ponerle... Pero hay que mostrarlo. Hay que demostrar con el hecho. Ahora que debimos haberlo, este, defendido, todos se metieron debajo de las piedras. No, pero hay otra cosa muy importante, Pedro, ya son tres buzos de casas de buceos que han ido a la oficina últimamente, y pasó, Pedro, lo que tenía que pasar. Oye, eso te iba yo a preguntar, Luquita, y le he estado tratando de preguntar a todos, porque yo les he dicho, oiga, ¿quién sabe qué ha pasado después de que extrajeron la arena allá en el Banco Norte? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo está la zona? Mira, estas personas... ¿Alguien lo ha ido a bucear? ¿Qué pasó en los caracoles? Yo ya les pedí a estas tres personas que fueron, ojalá que alguno de ellos, todos me han dicho que sí, espero que sí, que alguno de ellos lo haga. Que vaya y que tome fotos, porque lo que me han ido a decir... Que filme, videos, igual. Sí, que lo que me han ido a decir, Pedro, es que las rayas águila... Ya no están. Ya no están, desaparecieron. En la torre. Era lógico, Pedro, la raya iba a comer caracol, e iba a comer esas conchitas que nosotros veíamos, esas almejitas, eso se comía la raya, era su comida de la raya, por eso iban de noviembre a marzo.